No vamos a avanzar en una educación racional que, por ejemplo, enseñe evolución. Ya desde el hecho de que no se enseña evolución en las escuelas latinoamericanas, las personas no comprenden cómo funcionan sus aparatos biológicos como para, por ejemplo, tener una adecuada nutrición. La desnutrición crónica en mi país es uno de los grandes factores de por qué las personas luego se vuelven caldo de cultivo de votantes populistas, porque hay un retraso en las posibilidades biológicas de no volverse un individuo autónomo, libre y responsable. Entonces, si no tenemos más políticos que aplaudan y obedezcan el sentido común, las elecciones históricas, las elecciones económicas, va a estar muy difícil. Pero no solo necesitamos los políticos, necesitamos también los votantes dispuestos a que les digan la verdad, porque a la gente no le gusta que le digan la verdad. La gente quiere escuchar fórmulas mágicas donde la hiperinflación mágicamente va a empujar la productividad y entonces imprimamos más billete. A la gente le gusta escuchar que regalando cosas las personas salen de la pobreza cuando está demostrado que eso no es así. Lo único que saca la gente de la pobreza es más fuentes de empleo y los mayores y más rápidos creadores de empleo son los empresarios, ya sean en la economía informal con una carreta de tacos o grandes multinacionales creadoras de cualquier tipo de tecnología. Entonces, eso es fundamental. Y ahora, cuando hablamos de pueblos más propensos al populismo, no es por cuestiones climáticas, ni por cuestiones genéticas, ni por qué los latinos estamos condenados porque somos araganes y tropicales, cosa que no es verdad. Yo que viví en Europa veo que, por ejemplo, cierran los domingos, a veces tienen el horario de la siesta. En Latinoamérica hay gente que está desde las 4 de la mañana trabajando hasta las 10 de la noche con 3 empleos para salir adelante, usando transporte público. O sea, esta idea de que estamos condenados es completamente falsa. Y a la vez estamos luchando contra tribalismos, que nuevamente para mí ahí la ciencia tiene la solución. A toda esta gente que está reivindicando el racismo y decir los argentinos somos superiores, los mexicanos somos superiores, solo por el hecho de que geográficamente estamos en un lugar, la mejor manera de callarles la boca y destruir eso es con una prueba genética. Si todo el mundo se sacara su mapa genético y se hiciese consciente a través de la ciencia que todos somos una licuadora genética, que la mayoría de nosotros somos producto de un mestizaje de siglos, de culturas que se han mezclado entre indígenas, razas garífunas, blancos de diferentes partes de Europa, en el momento en que nos hacemos conscientes que somos producto de una humanidad que se ha mezclado entre sí, no caben esos divisionismos y tribalismos absurdos basados en género, raza, color de pasaporte o denominación de nacionalidad. Y creo que ahí la ciencia es la gran solución. Y para abrir los ojos, entonces, ¿cuáles son los pueblos más propensos al populismo? Los que se alejan del sentido común, los que se alejan de la racionalidad, los que no quieren obedecer a lo que la lógica económica nos ha enseñado, a lo que las matemáticas puras demuestran. Lo que funciona con 10 pesos funciona también para 10 mil millones de dólares en un presupuesto. No hay razón para creer que lo que en tu economía personal no te funciona, no es lo mismo que no pueda funcionar a nivel nacional. Y los pueblos que permanezcan en esas adolescencias, que bien mencionaba Cayetana, adolescencias filosóficas, apegándose a misticismos y dogmatismos, son los más propensos. Y ojo, también hay otra propensidad. Mientras más rica y próspera se vuelve una nación, desgraciadamente se vuelve más perezosa intelectualmente. Y también se vuelve presa y víctima del populismo. Cuba era la nación más próspera de Latinoamérica. Hoy por hoy la gente cree que Cuba era Haití, y que Fidel Castro fue ahí a liberar a una pobre gente que estaba miserable. No, Cuba era el segundo país de todo el hemisferio americano más desarrollado, con más teatros, electricidad, ferrovías, calidad de vida, avances en los derechos de la mujer, en avances medicinales, ya desde antes de Fidel Castro. Y eso lo explica muy bien Carlos Alberto Montaner en su biografía, Sin ir más lejos. Entonces Cuba, Venezuela, una nación que estaba nadando en petróleo, era el Irak latinoamericano, y hoy por hoy miserable. No digamos Chile, Chile que tuvo a Pinochet y que tuvo ahí el gran crecimiento económico, los mejores índices en libertad económica, de un año al otro descendió 20 puestos. Entonces pareciera que las naciones más prósperas latinoamericanas, argentinas, ni digamos vergonzosamente debajo de 150 países en la libertad económica, cuando era de visera potencia, no del continente, del mundo. Entonces también los pueblos más propensos a caer en populismos son los que pareciese que se duermen en sus laureles, tienen tanta abundancia, y ahora lo estamos viendo con Estados Unidos. Esos cinco elementos son precisamente lo que están pasando. Ese colectivismo de mujeres contra hombres lo hay en América Latina. Y por supuesto la mujer entendida como una rebelde contra el patriarcado, pero buscando que papá Estado la subsidie en esa sobreprotección de la que hablaba Cayetana, donde al víctima hay que protegerlo. Mujer contra hombre, indígena contra blanco, cosa que como ya dije la ciencia pudiera venir a desbaratar. Yo, por ejemplo, cuando me saqué mi licuadora genética salí 10% o 10 mil veces, mejor dicho, más nativa indígena que Elizabeth Warren, que anda pidiendo privilegios por ella ser indígena. Entonces está blanco contra indígena, mujer contra hombre, cristiano contra ateo, latinoamericano orgulloso de sus raíces versus el vendido gringo o el latino que aspira a Estados Unidos, el rico contra el pobre, por supuesto, el de la ciudad versus el de provincia, el que niega la evolución y el que la admite. Hay miles de maneras, las mujeres de la capital versus las mujeres de pueblo, hay miles de formas en que la cuestión se va sectorizando como lo explicaba Cayetana y por supuesto sucede en América Latina, uno de los pocos países que escapa a eso y lo ves entonces, digamos, en diferentes regiones. El indigenismo es muy fuerte, en Guatemala, en Bolivia, en Perú. Obviamente el resentimiento de clases entre ricos y pobres se da más en países como México. El resentimiento que hay entre mujeres y hombres, curiosamente se da en las ciudades capitales, que es donde la mujer es más libre. Ves a las feministas no marchando en una aldea en Perú o en una aldea en Guatemala donde las niñas son violadas por sus propios familiares, no. A las feministas las ves reivindicando sus derechos precisamente en las ciudades donde son más libres, Madrid, Buenos Aires, Ciudad de México, Sao Paulo. Entonces, dependiendo de dónde observes en América Latina, vas a ver ciertos sectarismos o ciertas divisiones más marcadas que otras, pero por supuesto que las hay. Y creo que como decía Ayn Rand, y se acota a lo que Cayetana dijo de la venganza que a la realidad se cobra sobre la corrección política, Ayn Rand también lo decía, ¿no? Puedes ignorar la realidad. Lo que no puedes ignorar son los costos de haber ignorado la realidad. Porque eventualmente la realidad te va a venir, te va a tocar la puerta y te va a enseñar que por estarla ignorando, pues ahora tienes un gran trabajo por hacer. Y es lo que está pasando en Venezuela. Ahora están hablando de capitalismo de Estado. La Fundación para la Educación Económica acaba de sacar un excelente artículo diciendo es el colmo que ahora Venezuela va a ser la punta de lanza de ejemplo de capitalismo para poner una cortina o humo sobre lo que está ocurriendo.